hola que tal amigos una nueva información en este caso telltale games presenta trailer de the walking dead season 3 la tercera temporada en este caso te ha presentado un pequeño taser de un minuto en el que podemos ver cómo será la nueva aventura de la franquicia estrella de telltale games el juego ha experimentado una notable mejora gráfica pero sin duda lo más interesante del trailer es que clementine como ya se había confirmado su aparición nuevamente repite el papel principal aunque como se puede observar bueno por lo menos aquí un tanto distinta que la última vez que vimos en la segunda temporada en este caso el juego tomará acción años después pero la verdad no se sabe cuánto pero bueno y aquí podemos ver a clementa y un poco más digamos madura en este caso en lo que está claro que clementa y ya abandonado completamente la niñez de las anteriores temporadas y entró ella en la adolescencia el juego se tendrá a la venta posiblemente en formato episodico siendo el primer capítulo lanzado en otoño de este mismo año de resto se desconoce las plataformas que llegará en este caso poco a poco se va dando información a la medida de que vaya pasando el e3 aunque este juego no fue presentado en el e3 muchas compañías aprovechan de liberar nuevo contenido bueno chicos este es la final del vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like compártanlo para que más personas puedan ver estos vídeos apóyenme con su like ya que estoy muy metido en el e3 y este tipo de informaciones recuerden seguirme en mis redes sociales like en facebook seguirme en twitter para que estén pendientes de mi canal y del e3 así que un saludito hasta la próxima chao chao